Colocaban un dragón, como diciendo, es un agua desconocida y lo más posible es que allí habiten esos monstruos marinos. Entonces el dragón representa ni el ataque esperado, ni el ataque inesperado. Representa el ataque infundado, el imaginario, el que no existe, pero que más miedo nos da. Hola, ¿cómo están? Los invito a escuchar esta nueva reflexión. Salmo 91.13, el escritor menciona tres tipos de ataques que hemos de enfrentar en la vida y sobre los cuales vamos a tener victoria, nos garantiza. El Salmo 91 es un texto que ofrece una profunda reflexión sobre los diversos desafíos que enfrentamos en nuestras vidas y cómo podemos superarlos. El salmista utiliza metáforas poderosas como el león, la serpiente y el dragón para ilustrar los diversos tipos de adversidades que podemos encontrar. Me fascina cómo lo hace. El Salmo 91 es una obra de poesía que ha inspirado a generaciones con profundas reflexiones sobre la vida y los desafíos. Sobre el león y el áspid, y la serpiente sobre el león, y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Entonces el león, que es el primer animal que menciona el salmista, representa el ataque que uno espera a la vida. Si vamos por la selva y se nos aparece el león, la estadística dice que vamos a ser atacados. El león no ataca a traición, se te para y con pechito de paloma a lo argentino te desafía. El salmista utiliza un lenguaje simbólico para mostrarnos tres figuras poderosas. El león, la serpiente y el dragón, que representan los diversos tipos de adversidades que enfrentamos en nuestra existencia. El león, símbolo de fuerza, se utiliza para ilustrar los problemas que podemos prever y las pruebas que sabemos que podemos enfrentar en nuestro viaje. Como un vagabundo en la selva, sabemos que hay leones que nos persiguen, pero el salmo nos asegura que con valentía y determinación podemos pisotear a esos leones y conquistar y superar los problemas que conocemos. Entonces el paquete de la vida viene con leones incorporados, con problemas incorporados. Por eso Pedro dice en la primera carta, capítulo 5, versículo 8, Se sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien demorar. Es un ataque esperado. Las serpientes, en cambio, son obstáculos que nos pillan desprevenidos, situaciones inesperadas que surgen de repente y nos retan a adaptarnos y reaccionar rápidamente. Puede ser un accidente repentino, una enfermedad que nos sorprende o una traición inesperada. La vida está llena de sorpresas, algunas agradables y otras no tanto, y la serpiente nos recuerda que debemos estar preparados para afrontar lo inesperado con valentía y determinación. Luego el salmista menciona al áspir, la serpiente, que tipifica el ataque inesperado, que también la vida tiene esas cosas. Una víbora se esconde debajo de los arbustos de la maleza y ataca cuando uno menos lo espera. Entonces la vida también se compone del elemento sorpresa. Sin embargo, la metáfora más interesante es la del dragón, una criatura mítica que representa nuestros miedos irracionales e imaginarios. Es un miedo que creamos en nuestra mente, impulsados por la ansiedad por el futuro. Los dragones nos recuerdan que nuestros peores, enemigos, suelen estar dentro de nuestro propio corazón y que debemos aprender a ver y superar estos miedos irracionales para poder vivir la vida al máximo. Una suegra que te cae de sorpresa el sábado sin avisar es un ataque inesperado. El salmista menciona al dragón. El dragón es una figura mitológica. Entonces el dragón representa ni el ataque esperado, ni el ataque inesperado. Representa el ataque infundado, el imaginario, el que no existe, pero que más miedo nos da. Además de estas reflexiones sobre los desafíos de la vida, el Salmo 91 también nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Nos invita a encontrar fuerza en nuestra conexión con lo divino y a creer que con fe y determinación podemos superar cualquier obstáculo en nuestro camino. En este caso, si estás soltero y ni siquiera tienes pareja, tienes miedo que tu suegra venga el sábado. Eso es un ataque infundado. Es el dragón debajo de nuestra cama. La referencia a la fobia a las celebridades añade más profundidad a estas reflexiones. Nos recuerda que, independientemente de nuestro estatus o éxito, todos enfrentamos nuestros demonios internos y luchamos con nuestros miedos y ansiedades. Nos muestra nuestra humanidad común y nos recuerda que nadie es inmune a las luchas de la vida. Las celebridades dicen que confiesan tener dragones que los persiguen. Recordamos a Michael Jackson, que tenía temor a la contaminación, a las infecciones, a las enfermedades. Dormía en una cápsula de oxígeno. Eso se llama misofobia. Miedo a contaminarse, miedo a un virus que puede pasarse por las manos, por el contacto humano. La cantante Katy Perry padece nictofobia, que es miedo a la oscuridad. En última instancia, el Salmo 91 nos llama a abrazar la vida con valentía y determinación, confiando en que podemos encontrar paz y seguridad incluso en medio de la adversidad más difícil. Nos recuerda que, aunque el camino que tenemos por delante esté lleno de dificultades y desafíos, podemos afrontarlos con valentía y fe porque sabemos que no estamos solos y que siempre hay esperanza de un mañana mejor. Nicole Kidman le teme a las mariposas. Tiene terror. Se llama leidoterofobia. Le teme a las mariposas. Winona Ryder, Michael Jordan, Will Smith le temen al mar. Will Smith no le teme a pegarle a alguien los Oscars, pero le teme al mar. Y a las piscinas sufren lo que conocemos popularmente como hidrofobia. Entonces no pueden ver agua, no pueden hacer películas donde haya agua cerca. Brad Pitt no puede ver un tiburón ni siquiera en una película sin ponerse a llorar. Al considerar la función de la amígdala del cerebro y nuestra respuesta al estrés, nos enfrentamos a la cuestión de cómo aquietar la mente y encontrar la paz interior. La meditación aporta soluciones a nuestras inquietudes al darnos cuenta de que Dios existe fuera del tiempo y conoce nuestro pasado, presente y futuro. A lo largo de la Biblia, se nos recuerda más de 300 veces no temer, enfatizando la importancia de confiar en la protección de Dios frente a la adversidad. Tiene celacofobia, algún defecto tenía que tener. Madonna, la reina del pop, sufre brontofobia, que es miedo a las tormentas eléctricas. Y tienen literalmente que oscurecer todas las habitaciones cuando hay tormenta eléctrica porque solo con ver un relámpago empieza a tener ataques de pánico y se le corta la respiración. Scarlett Johansson tiene ornitofobia, miedo a las gaviotas, miedo a los pájaros. Uma Thurman, ¿se acuerdan de Uma Thurman de Killville? Bueno, justo vinieron todos los espirituales hoy, pero los carnales vienen al otro servicio. Uma Thurman no puede atravesar puertas giratorias debido a la claustrofobia. Matt Damon, Salma Hayek, padecen ofidiofobia. Esa la padecemos casi todos, que es la fobia a las serpientes. Reconocemos que Dios nos ha dado la capacidad de producir neurotransmisores como la dopamina y la serotonina que actúan como analgésicos naturales en nuestro cerebro. Pero cuando dejamos que la ansiedad se apodere de nosotros, nuestra mente nunca está calmada ni tranquilizada, lo que nos hace buscar preocupaciones incluso cuando no hay motivo para ellas. Megan Fox tiene papirofobia. Cuando le dan un papel, ella no puede tocar el papel seco, se llama papirofobia. Tiene que tener una taza con agua para pasar las hojas. Destaca la realidad de que, como seres humanos, todos enfrentamos luchas internas y desafíos emocionales independientemente de las circunstancias externas. Woody Allen es el señor de la fobia. Tiene fobias sin explicación a las arañas, a los niños, al sol, a los cuartos de hotel, a las salas pequeñas. Entonces, leía que David Beckham todo tiene que estar simétrico en su casa y si hay un cuadro torcido, el hombre ni siquiera en sus momentos de profesionalismo podía salir a jugar al fútbol. Jennifer Aniston, la gran actriz de Friends, de la mítica Friends, no puede subir jamás a un avión. Kim Barsinger tiene agorafobia. No puede haber una cantidad de gente, por eso hay que hacer un protocolo cuando va a las alfombras rojas porque si se le acerca a la gente no puede respirar. Son gente famosa. Kim Kardashian tiene onfalofobia, miedo a los ombligos. Johnny Deere, además de la nueva fobia de ahora que es a la Amber, tiene miedo a los payasos. Se llama coulrophobia. La historia nos recuerda que la vida está llena de sorpresas, algunas positivas y otras no tanto, pero podemos encontrar consuelo en la fe y la confianza de que Dios está siempre con nosotros, guiándonos y protegiéndonos en cada paso del camino. En resumen, incluso cuando enfrentamos desafíos y preocupaciones en la vida, podemos encontrar paz interior confiando en Dios y su promesa de estar siempre con nosotros. Al permitir que nuestra fe supere nuestros miedos, podemos experimentar la verdadera libertad y encontrar descanso para nuestras almas en medio de las tormentas de la vida. ¿Qué es lo que te quita el sueño por la noche? La sede central del temor, su ciudad capital, siempre es el futuro. Nunca es algo que podemos resolver hoy. En resumen, cubre varios temas, desde reflexiones sobre las preocupaciones y ansiedades que enfrentamos en la vida hasta estímulos para encontrar paz y gozo en la fe en Dios. Resalta la importancia de cuidar tus pensamientos y sentimientos, recordando el mandamiento bíblico de no tener miedo y confiar en la voluntad de Dios. Dice más de 300 veces en la Biblia, no temas, es el mandamiento que se repite con más frecuencia, no tengas miedo, temas. Yo no sé si sabías, pero todos tenemos un par de amígdalas cerebrales. Si alguna no tenía, las puede empezar a estrenar a partir de ahora, ¿no? Son dos conjuntos de circuitos neuronales en forma de almendras que funcionan como un sistema de alarmas. Eso viene de nacimiento. Y gracias a las amígdalas cerebrales, retrocedemos en el borde de la vereda cuando un auto pasa de golpe. Un auto toca bocina y retrocedemos. Eso lo producen las amígdalas cerebrales. O vemos que viene un pelotazo en nuestra dirección y agachamos la cabeza, ¿no? Para que no nos toque. O nos agarramos del pasamanos rápido cuando vemos que nos estamos por caer de las escaleras. Enfatizando la necesidad de vivir con alegría el presente incluso en tiempos de dificultad, como lo ilustra el ejemplo de Pablo en su carta a los filipenses. A pesar de sus circunstancias difíciles, Pablo los animó a regocijarse en el Señor y a recordar que el gozo en Dios no se ve afectado por circunstancias externas. El sistema nos alerta, incluso antes de pensar que estamos en peligro. Ahora, que vivimos con nuestro sistema de alarma mental sonando todo el tiempo. No hay razón, son dragones, no hay razón. Vemos un lunar, cáncer. Seguro que es cáncer. A lo mejor te tienes que bañar más seguido, no sé. No te toques el ombligo como la cardalla, pero bañate. Nuestro hijo tarda en llegar y ya pensamos que en cualquier momento nos llaman. De la policía, del hospital o de la morgue para que vayamos a reconocer el cadáver. Nuestra pareja te esterea con alguien y ya imaginamos que nos está engañando. Si no podemos vivir en esa alerta máxima, pensando que todo va a empeorar en el próximo minuto. Porque a eso, por definición, etimológicamente se le llama estrés. Eso es el estrés. Sino que es una decisión consciente de confiar en su soberanía y bondad. También enfatiza la importancia de encontrar consuelo y fuerza en la fe para superar las preocupaciones y ansiedades que puedan surgir en nuestra vida. En lugar de dejar que el miedo y la ansiedad nos gobiernen, se nos anima a confiar en Dios y llenarnos de esperanza y alegría en el momento presente. En resumen, el mensaje principal es que a pesar de los desafíos y preocupaciones de la vida, podemos encontrar paz interior confiando en Dios y su promesa de estar siempre con nosotros. Al permitir que nuestra fe supere nuestros miedos, podemos experimentar la verdadera libertad y encontrar descanso para nuestras almas en medio de las tormentas de la vida. Así que llega a su casa y le dice a la esposa, ¡ay, no sabes lo que me pasó! El andamio en que estábamos trabajando los tres se vino abajo. ¿Y cómo no te moriste? No, porque yo un minuto antes me bajé a orinar. Gracias a que tuve ganas de ir al baño, salvé mi vida. Y la mujer con lágrimas lo abraza. Y dice, no puedo creer lo que es Dios. Pero el marido continúa y le dice, lo bueno es que la compañía va a indemnizar a las dos viudas de mis amigos con un millón de dólares a cada una. Y la mujer gritó, ¡ay, qué bonito! Y el señor orinando. De una anécdota humorística sobre un trabajador que se salvó cuando decidió ir al baño un minuto antes de sufrir un accidente, vemos que a veces incluso una bendición puede causar problemas. Destaca la realidad de que, como seres humanos, todos enfrentamos luchas internas y desafíos emocionales independientemente de las circunstancias externas. Eso es encontrar un problema, incluso en cada milagro, ¿no? Y cualquiera pensaría que los cristianos estamos exentos de la ansiedad. Que decimos, no, no, yo soy cristiano, no tengo que tener ansiedad. Y nos han enseñado que la vida cristiana es una vida de continua paz. Y cuando no sentimos paz, asumimos que hay algo malo en nosotros. O que Dios nos dejó, o que Dios retiró su favor. Entonces, no solo nos sentimos ansiosos, sino que también nos sentimos culpables por sentirnos ansiosos. Y cuando aparece la frase, y algo habrás hecho, algo habrás hecho para que pierdas la paz. Entonces sentimos, no solo la ansiedad, sino la culpa de ser ansiosos. Entonces no dejamos de congregarnos o dejamos de orar porque nos sentimos culpables por sentirnos así. Y Pablo, que no estaba ajeno a esta realidad de Apóstol, dice, no se inquieten en Filipenses 4.6. No se inquieten por nada. En resumen, cubre varios temas, desde reflexiones sobre las preocupaciones y ansiedades que enfrentamos en la vida, hasta estímulos para encontrar paz y gozo en la fe en Dios. Resalta la importancia de cuidar tus pensamientos y sentimientos, recordando el mandamiento bíblico de No tener miedo y confiar en la voluntad de Dios. Enfatizando la necesidad de vivir con alegría el presente incluso en tiempos de dificultad, como lo ilustra el ejemplo de Pablo en su carta a los filipenses. Mirá mal que Pablo no era como mi madre. En Filipenses 4.4 le escribió, alegrense, siempre en el Señor, insisto, alegrense. Luego aclara y agrega, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración, con ruego, presenten sus peticiones delante de Dios, dando gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¡Es maravilloso! ¿O no? A pesar de sus circunstancias difíciles, Pablo los animó a regocijarse en el Señor, y a recordar que el gozo en Dios no se ve afectado por circunstancias externas, sino que es una decisión consciente de confiar en su soberanía y bondad. También enfatiza la importancia de encontrar consuelo y fuerza en la fe, para superar las preocupaciones y ansiedades que puedan surgir en nuestra vida. Esas palabras, tan solo esas palabras ya nos alejan de la cornisa. Eso es lo que yo te recitaría hoy, esas palabras, de Filipenses, de Pablo a los Filipenses, a la iglesia de Filipo. Entonces la voluntad de Dios no es que vivamos ansiosos, Él nos creó para mucho más que una vida de angustia, una vida que nos roba el aliento, las fuerzas del mañana, que nos divide la mente. Entonces la receta de Pablo, el recetario de Pablo contra la ansiedad, comienza con un llamado a alegrarnos. Ahora, convengamos que cuando Pablo escribió esto, el futuro de Pablo era tan sombrío como la celda en la que estaba. Entonces cuando uno lee sus palabras pensamos que el tipo lo está escribiendo de un hotel playero de Jamaica. Pero su carta a los Filipenses no incluye ninguna palabra de queja, ni siquiera una. En lugar de dejar que el miedo y la ansiedad nos gobiernen, se nos anima a confiar en Dios y llenarnos de esperanza y alegría en el momento presente. En resumen, el mensaje principal es que a pesar de los desafíos y preocupaciones de la vida, podemos encontrar paz y gozo confiando en Dios y su plan para nosotros. La fe en Dios nos permite afrontar las dificultades con valentía y esperanza, sabiendo que Él siempre está con nosotros y nos cuida. Y por si el tiempo verbal no fuera bastante, elimina la fecha de expiración y dice, alegresen siempre en el Señor, no los domingos, alegresen siempre. No tiene fecha de expiración la orden. Y si acaso el tiempo verbal y el siempre no fuesen suficientes, Pablo repite la instrucción, insisto, una de las pocas veces que el apóstol insiste con algo, insisto, alegrense. Si uno dice, ¿cómo obedezco semejante instrucción? ¿Qué me tengo que reír siempre como esquizofrénico? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Nos vamos a ser el joker? No, no es un llamado a un sentimiento, sino una decisión. Que pase lo que pase, sabemos que Dios está al control.